3, 2, 1, tiempo entre nada mas, para poder igualar mi talento al ras, como clavo, te la clavo la primera bro, así quiero yo ya sigo y te mato moto no, me ponen a ash, en este momento respeta, y este man me quiere comer toda la paleta, toda la paleta, te gusta eso mi amigo, pero con esta respuesta si te voy a hacer castigo, no te tiro pokebolas, yo te doy es con los huevos, y el equipo rocket vino a perder de nuevo, es lo que yo digo, mientras tanto yo lo tiro, pero sabes que, porque haces la casa, la verdad mira que se nota, que me tiran otra de esas para ganarle a este pokeidioto, pongo esa cara, por tu nivel tan precario, es lo que estoy haciendo yo a diario, de verdad que tu no entiendes que este es tu victorio, y que te enfrentas ahora contra el pokemon legendario, es lo que estoy haciendo bro, no lo entiendes, yo creo que de esta terminación tu no comprendes, de verdad que simplemente ahora controla, parece el equipo rocket detras de mi pokebola, detras de su pokebola, pero escucha Gaby llega, viene con el Ray con este ritmo que te entrega, pokemon legendario, esa rima te llega, pero eres legendario cuando los propios no juegan, así que pega, escúchame que así te doy, mientras que yo te encendan con lo que mataste estoy, se cree Charizard, viene con actitud, pero por dentro sabemos que eres un Pikachu, yo soy un Pikachu, maldita porquería, pero sabes que, se lo digo a esta persona, yo soy Charizard, dentro de esta zona, y vine a estallar, la bomba que entona la clavo, vivo de puta y bala pinta, y te la clavo solamente como quieras, con esta rima yo la atallo, la bomba es poco y roja, en medallo, hey yo mira que estas muy rancio, pero quieres cálmate mi grito, y estira mas despacio, hago tantas barras en este espacio, que el pokemon legendario, vale mierda contra el lider del gimnasio, así de sencillo esto es un duelo, mira soy un Dragonite, con el freestyle, con el pointline te elevo, así bien de sencillo se estructuro, y que saquen al Ray chupa, que venga y le parta el culo, yo lo sé, habla de bomba, ahora el presente, yo no entiendo, que haces con un Char, manden al frente, es que no lo entiendes, aquí presente, claro eres el snorla, duermes a toda la gente, para que lo comprendas, así yo sigo, solamente vine a ellos darle castigo, que importa que vengan del gimnasio mi amigo, igualmente van a terminar en el bosque perdido, tiempo, uno, tiempo, solo vengo a darle, grandes proposiciones, y no voy a hacer que ustedes lo mencione, de internacionales, vienen de competición, y en común siempre pierden con los campeones, de internacionales, menor, mejor estén presentes, ya deja de hablar de un currículum, que tú no tienes presente, obviamente que yo, voy a dormir la gente, porque mi freestyle parece un viaje que dura para siempre, que dura para siempre, eso me hablas atroz, te lo vine a explicar, que aquí ya me siento Dios, pudiste estar en Argentina vos, pero lastimosamente, letra te sacó el atroz, Ay, hablando de letra, el carajito, pero no puede ni nivelar, por mi nivel, ni hacer el trabajito, que eres un charmander, deja el drama, te le damos tan duro, niñito, que ahora tienes la cola en llamas, la cola en llamas, campeón, de verdad no entiendo lo que dice en proposición, claro que siempre es tu improvisación, y es como el tiempo para siempre, solo una ilusión, cual ilusión, con esta rima, por mi madre que te expulso, batallan contra mi, y piensan que lo de letra es un recurso, letra si me ganó, y quizás yo perdí impulso, pero lo que nunca he perdido, es la confianza en mi pulso, la confianza en tu pulso, y te lo digo aquí, y te lo voy a explicar, solamente aquí, ese man quería confiar, y me quería matar a mi, pero le vine a explicar, como no confiar en mi, como no confiar en mi, en ti no confía en ni Jesucristo, y tampoco el freestyle, por ese nivel, por lo visto, la verdad, este es el punchline, nosotros batallamos afuera, tú con la primaria, eso es lo que hay, no, eso no es lo que hay, de verdad no pago fianza, vengo a matar, como en la maldita serie de bonanza, ten cuidado que aquí no hay alianza, hoy pierdes el pulso, a la mierda tu confianza, a la mierda mi confianza, tengo exceso de confianza, pero a ti nunca te alcanza, que es exceso de esperanza, pero es que es normal, este es Paulo Londra, pero aquí en Colombia es Chirreté, y es Paulo, vale muy bien. Y hablar un poco de H, pa' que la encaje, de lo juro hermano que viene con el granaje, vigila a la campeón, muy linda es la niñita, pero valió puta mierda cuando no eran escritas. Cuando no eran escritas, me dice este señor, que en cualquier formato tampoco vi yo, creen que ganan la improvisación, ya vieron el maldito resultado, que dejó el quinto escalón. ¡Tiempo!